Continuamos con más, por supuesto, aquí en Para Toda Mujer. Un tema que preocupa muchísimo, que tiene que ver con las redes sociales. Hemos invitado en esta oportunidad al licenciado en seguridad, el ex Jerónimo Jiménez. Lo tenemos aquí con nosotros, por supuesto. Jerónimo, muchísimas gracias, licenciado, por estar en nuestro programa. No, por favor. Buenas tardes a vos y a toda tu audiencia. Bueno, muchas gracias. La verdad que es un placer poder conversar con vos acerca de este tema que tiene que ver con las redes sociales y cómo influyen las redes sociales en nuestros jóvenes, en nuestros adolescentes y hasta en nuestros niños. Porque hoy por hoy todos tenemos acceso, digamos, a esto. ¿Qué me puedes decir? ¿Cómo es la influencia hoy por hoy de las redes en la vida de las personas? Bien, primero más que nada, digamos, las redes sociales es un fenómeno a nivel mundial que vino a nuestro país, principalmente también a nuestra provincia, a quedarse. Es un fenómeno que es muy importante para las personas porque lo pueden utilizar como medio de trabajo, para ser amigos, para contactarse con familiares, con personas que hace mucho tiempo nos veían. Y también cómo, de alguna manera, para compartir su vida. Y aquí está el problema y el riesgo, digamos, porque muchos dicen, cuentan de alguna manera su vida. Inclusive en el caso de los adolescentes, por ejemplo, desde que se levantan hasta que se acuestan, cuentan toda su vida. Hoy estoy desayunando café con leche, hoy me toca almorzar tal cosa, me pelé con un polano de tal. Así es, así es. Y eso es muy peligroso porque esas afirmaciones, digamos, se pueden convertir en un peligro cuando es captado por personas que realmente tienen intenciones de poder llamar la atención de estos menores para, o con otros fines, ¿no? Puntualmente de poder, o sea, abusarlos o bien raptarlos, que muchas veces en muchos países ocurre esto. La peligrosidad está justamente en el uso. Y aquí es donde tienen que intervenir los padres. Bien, ¿cómo tiene que ser el tema del control de los padres? Porque de repente tienes un hijo adolescente, un hijo joven, que tiene su Facebook, que es una de las redes sociales, y es medio violento, checante, decir, a ver, dame tu contraseña, te quiero controlar. ¿Cómo debería ser ese control? A ver, en el caso, por ejemplo, de los niños o adolescentes que recién están empezando en lo que es la era informática, lo aconsejable es que no tengan su computadora, su ordenador en un lugar sellado, por ejemplo, su habitación. Es lo más común, de repente los chicos tienen la excusa de la computadora en la fiesta para poder estudiar. Exacto, eso no. Es decir, no prohibirles, sino usar las computadoras, pero en un lugar seguro de la casa. Por ejemplo, un living. Es decir, un lugar donde sea de paso de la familia, en el caso de que no estén los padres, pueden estar o la empleada doméstica, o la abuela, o un tío, que de alguna manera están viendo qué es lo que está haciendo el menor, con quién está chateando, con quién se está conectando, qué solicitudes aceptan de amistad. Porque no se debe aceptar cualquier tipo de amistad en este caso, sobre todo a personas desconocidas. Porque ahí justamente es donde viene la trampa de estas redes, digamos, porque ya son delincuentes, que tratan de hacerse pasar por niños o adolescentes de la misma edad, y en realidad son adultos que tienen otras intenciones. Bien, bueno, vamos a hablar de esto en un ratito. Te voy a comentar que estuvimos nosotros recorriendo las calles, y estuvimos conversando con los padres, también con los adolescentes, para saber si utilizan internet, obviamente que nos decían que sí, la mayoría hace uso del famoso Facebook, y le preguntábamos si sabían con quiénes chateaban, quiénes no, tanto a los chicos como a los padres, mirá, esto nos decían. Bien, manejo, bueno, redes sociales. Por ejemplo. Facebook, bueno, Twitter, Instagram, y no sé, y bueno, como estamos estudiando geografía, siempre para buscar alguna información, un trabajo que tenemos que hacer. Y el tema del Facebook, por ejemplo, ¿tenés muchos contactos? Los que conozco no, no acepto nunca gente que no conozco. Ahí soy Iba, o sea, que gente que no conoces directamente no acepta. No, no, no. No tengo tantos amigos tampoco, justamente por eso. ¿Tus amigas, por ejemplo? ¿Aceptan gente que no conocen o siempre se mantienen, digamos, mantienen un grupo? Claro, sí, sí, un grupo. Realmente sí, todos, o sea, somos un grupo, que nos conocemos y no, o sea, gente que es de afuera no. ¿Y cómo te llevas? ¿Cuántos amigos en el Facebook tenías? Y más de 300. ¿Y los conoces a todos? Sí, algunos sí, algunos de la escuela, algunos son amigos, amigos del barrio y de todos lados. ¿Y gente que no conoces? No. ¿No aceptas que no? Que mandes solicitud, no acepto nada. ¿Muchos amigos? Sí, bastante. O sea, más que nada son conocidos más que amigos. ¿Gente que no conoces? Sí, también. ¿Cómo aceptas si no lo conoces? ¿Por qué lo aceptas? De hecho, para hacer amistad, supongo yo. ¿Y nunca tuviste alguna mala experiencia o alguien que sospeche que puede tener malas intenciones? Sí, lo he tenido y me he arrepentido también. ¿Qué te pasó? He conocido a un amigo por internet, o sea, me ha mandado la solicitud. Después de un tiempo me ha terminado robando pertenencia. ¿Y lo eliminaste? ¿Tuviste después algún tipo de contacto o nada? No, nada, nada. Él directamente me ha bloqueado. Cuando yo he intentado buscarlo en mi lista, ya no está. O sea, me hacía bloqueado solo. Pues no están mentalmente preparados para una red tan grande y que tiene tantas vericuetos, tantas ramificaciones, que ni ellos mismos saben el poder que tienen las redes sociales. ¿Deberían tener un control más por los padres? ¿Qué consejos le daría a los adolescentes o a los padres que tienen hijos adolescentes jóvenes? Que los controlen y que pongan un poquito de, entre comillas, mano dura. No malinterpreten la palabra mano dura, pero un mayor y un mejor control de los jóvenes en las redes sociales. Tenemos el ejemplo de lo que está pasando, los adolescentes teniendo sexo, todo en las redes sociales. O sea, eso es falta de un control. Ni los jóvenes mismos saben a qué se exponen con esa red. ¿Tienen hijos adolescentes? No, ya pasé por eso, así que por eso lo digo. ¿Vos crees que saben utilizarlo? Algunos lo usan bien, otros mal. Por ejemplo, ¿por qué mal? Cuando publican, no sé, cosas que filmaron de la escuela, cosas que no se tienen que mostrar realmente. Que no creo que está bien ni para mostrarle a sus pares, ni para nadie. ¿Crees que deberían tener un mayor control por parte de los padres? Sí, totalmente. Sí, sobre todo cuando son los chiquitos. Él, por ejemplo, tiene ocho y tiene, pero él quería por los jueguitos que hay en el Facebook. Pero él tiene control de quién va a ser su amigo, quién no, las publicaciones que él sigue, todos los controlamos, sí. Es decir que los padres de los adolescentes deberían hacer más hincapicu y controlarlos un poco más. Sí, sí, sí. No hay que dejarlos solos. ¿Controlás lo que hacen, por ejemplo, en el Facebook? No, por lo general no. No, no, no. Le trato de dar ahí la libertad que ella pueda tener como para manejarse bien. Siempre y cuando sea responsable y siempre y cuando también sepa sus actos que hacen. Por ahí los padres tienen miedo de quiénes son los amigos, por ahí, que es gente que inventa un perfil, por ejemplo. O que chatean con gente que no conoce. ¿Lleva un control? No, no, no. Un control no. Por lo general siempre trato de relacionarme, de tener confianza en lo que, como ella se maneja, en lo que ella me dice. Y ahí generamos una situación donde ella se puede manejar con total libertad. La verdad que preocupa muchísimo, ¿no? Preocupa muchísimo el hecho de que los chicos tengan el acceso a estas redes sociales y por ahí uno no sepa cómo controlarlos. Exactamente. Muy interesante en las encuestas, ¿no? Como una mamá decía o avalaba de alguna manera que un menor de edad tenga, por ejemplo, la red social en Facebook. Pero hay que tener en cuenta, digamos, estas redes sociales establecen un límite de edad. En el caso de Facebook, por ejemplo, los 13 años, las cuales también establecen condiciones de privacidad y de seguridad. En estos casos, obviamente, se han vulnerado estos sistemas de seguridad creando, obviamente, un perfil en donde se ha mentido la edad. En estos casos, para que un menor pueda tener acceso a esta red. Y de ahí comienza justamente la complicidad de alguna manera con la familia. Muchas veces consciente, muchas veces inconscientemente, porque por ahí no logran dimensionar, justamente como mencionaba uno de los entrevistados, la peligrosidad realmente de esta red cuando esa información cae en manos inapropiadas. Exactamente. Licenciado, ¿y cómo hacemos ahora de repente? Nuestros hijos tienen en el celular Facebook, tienen Twitter. ¿Cómo hacemos para llevar un control? Bien, en estos casos, digamos, lo aconsejable es, al ser un aparato de tecnología móvil, lo que se debe hacer primero, o sea, es de alguna manera tener un contacto con ese teléfono, es decir, agregarlo a los contactos del hijo. De tal manera que en el caso de que el hijo esté publicando algún tipo de acción, es decir, o lugar donde se ubica, de tal manera que en esos contactos vamos a poder tener nosotros, desde nuestro teléfono propio o desde la computadora, si estamos trabajando, saber qué es lo que están publicando nuestros hijos y en el lugar donde están. Porque además hay que tener en cuenta que esto también nos permite identificar el lugar en donde se encuentra el menor, en este caso, ¿no? O el adolescente. Existen aplicaciones que nos permiten establecer exactamente a través de un sistema de GPS, por ejemplo, saber exactamente el lugar donde se encuentra el menor. Bien. Si nos dicen, si estoy en la casa de un amigo, de Pedro, en realidad están en otro lado, a través del celular, entonces podemos localizarlo. Exacto, sí, sí, totalmente. Se pueden bajar aplicaciones, inclusive son gratuitas que de alguna manera brindan una seguridad, en este caso, para los padres. Bien. Y hablando de los padres, ¿cómo nos damos cuenta de repente que nuestros hijos pueden estar chateando con alguien que es un pedófilo o que tiene un perfil falso? Bien. En ese caso, obviamente, es un cambio psicológico del menor, es decir, cambio de conducta emocional. Sí. Porque aquí entra lo que es la red de grooming, ¿sí? El grooming es una... Famoso grooming. Exactamente. El famoso grooming es una actividad que, de hecho, en nuestro código penal ha sido incorporada hace muy poquito tiempo, menos de un año, en la cual un adulto, ¿sí?, pretende mediante distintas acciones y utilizando un elemento tecnológico, ya sea una computadora, un celular, trata de lograr una amistad con el menor para luego poder realizar algún tipo de abuso, ¿sí?, contra este menor. Bien. Gracias a Dios, esta legislación, después de muchas luchas, ¿sí?, de distintos organismos y ONG, ha logrado de que se sancione esta ley, en la cual la mera intención que tenga un adulto de poder lograr llegar a este menor a través de este medio tecnológico es castigado. Tiene pena que van de los cuatro meses hasta los... o seis meses hasta los cuatro años. Bueno, eso es importante, ¿no? Es muy importante, es muy importante. Alguien sirve como un poco de temor para que no hagan ningún tipo de abuso. Exacto, de alguna manera para frenar, ¿no?, este tipo de redes pedófiles. Bien, y se dieron casos aquí en Santiago, usted que está abocado a todo lo que tiene que ver con la seguridad de padres que hayan hecho algún tipo de denuncia por miedo o el tema del famoso secuestro virtual, ¿no?, que se estaba dando últimamente. Sí, exactamente. En estos casos hemos tenido, inclusive este año un par de casos y el año pasado también, en la cual situaciones donde bandas delictivas, ¿sí?, llaman a una casa, obviamente en el caso de la mañana, por ejemplo, por lo general los papás van a trabajar y quedan, por lo general, un ama de casa o bien la abuela, ¿sí? Entonces los delincuentes saben en qué horario van a llamar a ese domicilio y llaman diciendo que el menor ha tenido un accidente. Sí. Y que ese menor, obviamente, después genera un tipo de engaño mediante una conversación telefónica, le dice que no ha sufrido ese accidente, sino que ha sido secuestrado. Sí. Por lo cual le prohíben cortar cualquier tipo de comunicación. Esto también se da, por lo general, en algunos casos los fines de semana. Es decir, ¿por qué los fines de semana? Porque los menores, ¿sí?, en el caso de los adolescentes, por ejemplo, van a bailar. Sí. Y quedan, llevan su teléfono celular. Ah, sí. Entonces, imagínense ustedes que un padre reciba una llamada a las 3 de la mañana diciendo que su hijo, ¿sí?, ha sido secuestrado o que ha sufrido un grave accidente. Esto, obviamente, va a preocupar muchísimo a los padres y lo primero que van a tratar de hacer es comunicarse con ese teléfono celular. Así es. Lo que hacen estas bandas delictivas puntualmente es tratan de localizar al menor y tratar de quitarle ese celular, ¿sí?, mediante un engaño. Es decir, inclusive contratan a chicas muchas veces para poder generar una amistad con este menor y, de alguna manera, poder luego sustraerle este celular. Entonces, lo aconsejable es que, en el caso de esto, los menores no registren en su agenda telefónica ningún tipo de contacto directo. Es decir, de parentesco. Que no pongan en el teléfono mamá, ¿sí?, papá, hermano. Ese es grave error que creo que todos comentemos. Teléfono de casa, sí, sí. Claro, eso no, no es conveniente. ¿Por qué? Porque en el caso de que el menor llegase a perder ese celular, lo primero que va a hacer este delincuente es buscar la agenda telefónica, ¿sí? Entonces, rápidamente va a llamar, ¿a dónde? A la mamá o al papá. Entonces, el papá al recibir este tipo de llamada, ¿sí?, se va a preocupar y no va a tener posibilidad de contactar. Entonces, de alguna manera, si ponemos nombre de pila, es decir, el nombre de papá, el nombre que se llame, no hay ningún problema. Porque ahí le va a resultar mucho más difícil al delincuente poder localizar un familiar directo y, de esta manera, generar esta estafa, ¿sí? Porque, en definitiva, es un engaño y una estafa. Bien. Por último, licenciado, consejos, entonces, para los papás que, bueno, nos están mirando, para que estén más atentos, ¿no?, tengan un poquito mayor de control de sus hijos. Exacto, exacto. Puntualmente a los papás se los puede aconsejar de que tengan cuidado, digamos, no prohibición, porque siempre todo tipo de prohibición es mala. De alguna manera va a generar un rechazo en estos menores, lo que sí, mucho diálogo, ¿sí? Mucho diálogo, mucha contención con el menor. Explicarle que las redes sociales son buenas, ¿sí?, para establecer amigos o por ahí para, inclusive, hay chicos que se mandan las tareas. O sea, es muy útil, digamos, o sacan información que por ahí le piden en la escuela, ¿sí?, a través de internet, las redes sociales. Eso es importante. De alguna manera, ese uso se le puede dar, ¿sí? Pero nunca, 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 tratar de, obviamente, localizar, ¿sí?, o contactarse con personas desconocidas. O establecer conversaciones raras, ¿sí?, es decir, de encuentros anónimos o lugares donde ellos no conocen o no frecuentan. ¿Por qué? Porque ahí justamente aprovechan estos delincuentes, ¿sí?, para poder raptar el menor o realizar algún tipo de daño. O típico, nos estamos por ir de vacaciones, ahora que llega el mes de julio, y decir, bueno, pronto, dentro de unos días viajamos, que eso, a Termas, a Córdoba, a algún lugar. Claro, ahora, muy pronto, vienen las vacaciones. Eso también es muy peligroso, ¿no?, porque inclusive hasta los adultos cometen el error de publicar, ¿sí?, todas sus fotografías. Sin darse cuenta, publican las fotografías de su hogar, es decir, ya sea desde el patio, desde que está en el auto, entonces, uno sin darse cuenta, está mostrando el auto, el tipo de patente, está mostrando en su interior. ¿Qué cosas tienen en su casa, sí?, por ejemplo, televisores, y toda esa información, esa fotografía, lo analiza el delincuente, y sabe, porque de alguna manera le estamos brindando nosotros la información, saber todo el electrodoméstico que tiene en la casa. Y también las aberturas, porque uno se saca por ahí de una fotografía y no se da cuenta, y está mostrando todo lo que es el patio, las entradas, las ventanas, y después el delincuente tiene de alguna manera un panorama mucho más amplio de los lugares de los cuales puede llegar a ingresar cuando no hay nadie en la familia, o en este caso, como vos lo dices, que es de vacaciones, ¿no? Exactamente. Eso es muy peligroso y hay que tenerlo en cuenta. Licenciado, le agradecemos muchísimo, la verdad que son consejos muy útiles para toda la familia, tanto para los chicos como para los adultos también, para que todos, todos lo tengamos en cuenta. No, por favor, muchísimas gracias a vos. Gracias. Gracias. Continuamos aquí en Para Toda Mujer, es momento de pausa, pero ustedes se quedan allí porque hay muchísimos temas para seguir conversando aquí en este programa.